Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle ¿Y para qué vivir así, así, así contigo sufriendo? Si nuestra voz se terminó y todo aquello se quedó En un hoguera que quemó mi sentimiento Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle Contigo fui feliz mi amor, mi amor, mi amor Cariño lo siento Pero mi vida se cruzó Otra mujer y no sé por qué Pero que dueña de mi amor Y yo la quiero Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle Yo quiero quitar de mi boca tu beso Y de mi pensamiento tu imagen flip es un amor perdido Que un día lo encontré en la calle